A la una yo nací, a las dos me bautizaron, a las tres tuve una novia y a las cuatro me casaron A las cinco llegó mi suegra, a las seis se me enfermó, a las siete se murió y a las ocho la enterramos A las nueve me despieló, a las diez me lo quité, a las once me fui un baile y hasta las doce bailé Viva la media naranja, viva la naranjetera, viva la media naranja caramba que va por la carretera Viva la media naranja, viva la naranjetera, viva la media naranja caramba que va por la carretera Viva la media naranja, viva la naranja caramba que va por la carretera Se fue en el ferrocarril, resulta que su hija, mami la quiso imitar, aunque yo la quiera mucho me tendré que divorciar Viva la media naranja, viva la naranjetera, viva la media naranja caramba que va por la carretera Viva la media naranja caramba que va por la carretera Viva la media naranja caramba que va por la carretera A la una yo nací, a las dos me bautizaron, a las tres tuve una novia y a las cuatro me casaron A las cinco llegó mi suegra, a las seis se me enfermó, a las siete se murió y a las ocho la enterramos A las nueve me vestí el luto, a las diez me lo quité, a las once me fui un baile y hasta las doce bailé Viva la media naranja, viva la naranja entera Viva la media naranja caramba que va por la carretera Viva la media naranja, viva la naranja entera Viva la media naranja, caramba se va por la carretera La media naranja, caramba se va por la carretera